Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos en el episodio número 142 de partidas en el Team Wither Y vamos a jugar una partida con nuestro queridísimo Tarik, Tarik en la parte de support, en la parte de botlane Y a ver que tal sale una partida, vamos a ir con la Tristana en la botlane, tenemos a Bia en la parte de jungla, Leblanc en mid y por último Jax en parte de top Por parte del enemigo que llevan Chirat en top, podría ser, supongo que será mid y un Yasuo top, lo más normal, lo que pasa es que lleva ese teleport y me hace dudar Pero bueno, lo veremos ahora en unos pocos segundos, Kaylin con Nami en la botlane y por último Fidel en la parte de jungla, lo primero de todo pues ver que tiene una composición de equipo bastante buena Sobre todo las teamfights, tendremos que tener bastante cuidado por varios motivos, Chirat nos puede hacer mucho ciegue Yasuo tiene una buena composición con Nami, porque les puede levantar gracias a su ultimate Y después Fidel, si puede castear, si puede llegar a castear la ultimate en la teamfight, puede ser mucho peligro para nosotros Pero bueno, tenemos nosotros también un buen equipo, la verdad, tenemos la botlane de suculencia, ¿no? Con esa tristana y su cara que es más perturbadora que todo lo que quieras Y después un Tari, que su cara también está bastante bien, mirad esto, con esos labios En fin, vamos a ir para bot, tenemos una buena bot, a ver qué tal sale Ya, como veis, llevo el Ignite Normalmente recomiendo lo que viene siendo el Exhaust, sobre todo para la gente que sea nueva en la parte de support Y para gente que sea un poquito pasiva, os recomiendo siempre el Exhaust, porque os va a dar esa extra de protección Para que no moráis, y aparte si tenéis que intentar matar a alguien, pues le dais slow Le hacéis que tenga menos daño, etcétera, ¿no? Pero el Ignite os da mucha más agresividad en línea, os da daño verdadero al fin y al cabo, que es lo que yo quiero Por lo tanto, a ver qué es lo que sale, pero ya os digo, ¿eh? Se puede jugar tanto con Ignite como Exhaust desde campeón, no es ningún problema Sobre el campeón en sí, Tarik, bastante infravalorado La verdad es que es un campeón que a mí siempre me ha gustado De hecho, en la Season 4, muchos recordaréis que se jugaba mucho De hecho, en la Preseason de la 4, vamos, estuvo jugándose tanto de jungla como de support Pero vamos, una barbaridad Y fue debido a que le buffaron un poquito, si no recuerdo mal Y aparte, los supports en esa época estaban bastante nerfeados en general En la mayoría, por lo tanto, Tarik cogió muchísimo más fuerza Y es que había gente que incluso lo baneaban Porque es que era una barbaridad de campeón, en serio Lo que pasa es que ahora, pues, no es ni punto de comparación, ¿no? Con un tier... Eh, cuidado, eh, que este puede morir aquí Buah, no ha muerto, no ha muerto Cuidado, este está comiendo también mucho... Vale, ok, no vamos a tirar el Ignite, no lo vamos a tirar Lo guardamos, así después hacemos un... Un factor sorpresa en cuanto a daño, dentro de poquito Incluso podemos hacer un flash y stun con la W No sé, ya iremos viendo Lo dicho, yo creo que Tarik es bastante bueno Infravalorado a mi gusto Pero ya os digo que comparado con los tier 1 que hay ahora mismo Pues es normal, ¿no? Que esté infravalorado Porque es que los tier 1 de support actualmente son una pasada O sea, pueden... Tienen power spikes prácticamente desde nivel 1 Básicamente porque tienen un CC, ya Desde ese poco nivel Y el CC de Tarik simplemente es una ultimate Ahí es un... es una... es un stun, perdón Es una E de 1,2 segundos Por lo tanto, no es ni punto de comparación Como, por ejemplo, una Morgana Eh... un... yo qué sé Una Leona, un Thresh, un Blitz, ¿sabéis? Creo que la Tristana tiene algo de lag O me lo parece a mí Por... por cómo se está moviendo Estar las hiteando, etcétera Me da la sensación de que tiene lag O... o le pasa algo No estoy seguro O no sé si es que juega así No... no tengo ni idea, la verdad Pero se me hace algo de raro Que se queda ahí parado Y mete un hit Luego se queda otro rato parado Y luego se mueve y tal No sé Me descon... me desconcentra bastante Pero bueno, ok No pasa nada Eh... en cuanto a la botlane De support me refiero Está bastante bien ambos Eh... no hay una diferencia muy grande Entre uno que tiene... Que tiene heal y el otro no En este caso los dos tenemos heal Obviamente el heal de Nami Es bastante mejor que el de Tarik Básicamente porque te lo puedes subir El de Nami sin ningún problema Y a mí me gusta subirme La W con Tarik Por el... Por la armadura que tenemos en general Eh... vamos a darle a este... ¡Hola! Estuñado al minion Dios mío Logy se te va la olla Tío Se te va la olla Vaya estuna al minion Por el amor de Dios Eso es imperdonable Ah... no pasa nada Está bien Voy a tirarme todos los... Todos los heals Todas las pociones Así me pongo full vida Y recupero algo de mana Es que si no No voy a tener nada Estoy gastando muchísimo Tarik es bastante mana dependiente Entonces lo necesitamos Necesitamos cuanto antes Algo de mana De hecho me compraré Un guantelete de hielo Para... Para tener daño Tener más mana Con el... Con el brillo Y tal Iremos viendo Iremos viendo después Voy a subir el heal Quiero mantener a esta tristana Un poquito más de vida La... La vista viniendo para aquí Eh... para bot Hay que hacer poco usar a Nami Primera sangre que se va para mí Ha matado el feed de la... Al Cherad Ah ya La Leblanc Vale perfecto Buenísima Buenísima Primera sangre aquí en la parte de bot Se la lleva la tristana encima Así que buenísima El focus siempre es a... Es a Nami Es al support Por norma general Por el simple hecho de que no tiene nada para... Para escapar En cuanto... En cuanto a Kaylin Pues tiene lo que viene siendo un... Eh... Voy a tanquear Voy a tanquear No puedo tanquear más Vale buenísima Buenísima Bueno Uno por uno Uno por uno Y mucha asistencia Esto es uno por uno Pero mirad Es una asistencia más Y otras Son tres en general Es muchísimo mejor esto Que no... Que no haber seguido Y haber dejado pasar la kill Yo creo que es bastante mejor Y de verdad Yo lo recomiendo Eh... Divear para... Para llevaros una kill Aunque sea Es uno por uno Si encima se le ha llevado la Kaylin Pero es que son más asistencias Y es más oro Global Por lo tanto Más que worth De hecho Kaylin Ha sido... What? 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 ¿Ha sido ejecución? Si, si, si Ha sido ejecución Eso What the fuck? Le podría haber dado un hit A la... A la Tristana ¿No? Y ya está Y se lleva una kill Pues si Buah Mirad O sea ha salido más que worth Más que worth Si señor Mirad el back Que hemos... Que hemos hecho Pink Más piedra de visión Eh... Podríamos haber cogido el... El refuerzo Y después pues Eh... No sé Algo más Como por ejemplo Un cristal de rubí Y pociones Pero Yo creo que este... Este back es mucho mejor Una piedra de visión Aquí del tirón Que te da pues Lo que... Lo que es el nombre ¿No? Visión Y aparte pues algo de supervivencia Que son 150 de vida Muy ricos 1300 que tenemos Eh... Minuto 7 Nivel 5 Es muy bueno Cuidado con el Fidel Que puede estar... Que puede estar Casteando Ahí Y nos la puede liar bastante Así que cuidadito con eso De momento nosotros Nos vamos a maxear La W y la Q Dependiendo de lo que necesitemos Pues será una u otra Antes me he subido la Q Por el simple hecho de que Tristana estaba bastante low Y he querido... He querido mantenerla Con bastante vida Pero Me podría haber subido la W De hecho Siempre recomiendo la W Con este... Con este campeón Antes que... Antes que la Q Pero ya digo Los escalados Dependiendo... Varían mucho De lo que necesitéis vosotros En una partida ¿No te lo haces tú? Vale, me lo hago yo No sé No sé qué es lo que quería La Tristana Eh... ¿Y este? Bueno... Vale, vale, vale Tenemos la visión Tenemos la visión Perfecto, buena Vale, voy a meter un guarda ahí Pero bien Tenemos esta visión Por si acaso El Fidel se lo quería hacer O lo que sea Eh... Vamos a por ahí Vale, buenísima Ahí lo he hecho mal yo Eh... Ahí lo he hecho mal yo Porque he comido... He comido mucho... Oh... Nos van a matar Estamos muertos Sí Estamos muertos Eh... No sé si hubiera... Si lo hubiéramos matado A la Nami La verdad No tengo ni idea Si lo hubiéramos matado Eh... El simple hecho de que he dicho De que lo he hecho mal Ha sido porque La había tirado la Ultimate Y justo yo He tirado el Stun Porque yo Antes de... De que se quitara la visión La había tirado el Stun Por lo tanto se han comido Se ha... Se ha juntado el CC No sé si... Ya os digo No sé si... Lo hubiéramos... Si le hubiéramos juntado Los dos CCs Hubiéramos podido la Nami Matar a la Nami No tengo ni idea Pero... Sí que es cierto Que la Nami se ha salvado Y eso ha sido bastante malo Para nosotros El Fidel se ha llevado una doble Y muy mal Muy mal Por lo general Esa doble Fidel de gratis Eh... Dos kills Por cero Es muy malo Si al menos hubiéramos matado a la Nami Y hubiéramos muerto nosotros uno Pues vale Más o menos Pues te lo puedo considerar worth Pero... Dos por cero Obviamente no O sea... No tiene ni punto de comparación O sea... El Fidel ahí Se ha llevado dos kills De gratis Absolutamente ¿Cómo va la Tristana? De hecho la Tristana es bastante yolo Vale nada Nos vamos para atrás Y punto ¿Cómo vamos de esto? Vale Dos de tres Quisiera guardear el dragón Porque es un Fidel Stick ¿Sabéis? Y lo puede... Se lo puede hacer bastante fácil Bueno ahí en parte de mi Es una Leblanc contra un Cherad Debería de matarlo O sea ahí no... No creo que haya ningún problema Y este guard no lo he quitado Cuando he pasado No se había alumbrado Y después cuando... Cuando estaba mirándolo para atrás Lo he visto O sea... ¿Qué cojones? Si la B quiere venir Podemos matar a la... A la Nami Porque antes ha tirado el Flash Por lo tanto no lo va a tener Entonces... Ahí sí que lo tenemos bastante mejor Que ellos... Si la Tristana quiere ir a por la... Eh... Vamos a por ella Vamos a por ella Go, 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 go Tírale Ultimate Vale, buenísima Buah, no sé si llego Vale, nada, nada, nada Para atrás Perfecto, buena Hemos... Hemos cambiado mucho daño Eh... Ahí hemos... Hemos... Buah Lo hemos hecho mal Diría yo Pero bien a la vez Porque... Eh... Aquí esto está muerto Eh... Vale, está muerto Está muerto Eso va a explotar Perfecto Kill para Tristana de nuevo Y nada, bien Yo creo que ahí hemos hecho un cambio de... Un cambio de daño Hemos dividido mucho daño Muchas habilidades Eh... Entre los dos campeones Tanto Kaylin como Nami Creo que eso ha sido malo Por lo general Por el simple hecho ese, ¿no? Que no me gusta cambiar... No me gusta cambiar mucho daño Porque prefiero hacer un Focus a uno Y después ir a por el otro Pero como... Eh... Vale Vale, perfecto No he tenido ni que flashear Vale, perfecto Vale, bien, 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 bien No he tenido que flashear esa... Esa Ultimate Si no la hubiera tirado Sin ningún problema Prefiero flashear a que el... Chiracha lleve una kill, ¿sabéis? Y eso, simplemente por eso Estaba diciendo que... Que no me había gustado Porque he cambiado mucho... Hemos cambiado el Focus dos veces La Tristana y yo Pero... Ha salido bien Ha salido bien No pasa nada Se ha llevado una kill la Tristana Que es lo que cuenta sobre todo Así que perfecto Vamos a comprarnos Un Cristal de Rubí Para nuestra Gema de después Y... Un... Una poción más Vale, bien ¿Cómo vamos de Minions? Por cierto 60 Minions Y Kaylin 75 Vale Eh... Son 15 de diferencia Pero mirad esto Tres kills Una asistencia Por cero De Kaylin Entonces... Eh... La Tristana nuestra Le saca... Le saca oro Le saca bastante oro A esa... A esa Kaylin Vale, tengo Ultimate ¿Eh? Podemos ir a... Por los dos Realmente Tenemos mucho daño Esta que lleva Vale, tiene espadón Y pico ¡Wow! El Body Block ¿Qué me estás contando, tío? ¿En serio? Hay tanto Body Block Por el amor de Dios Río ¿Qué te pasa? Con el Body Block Por Dios O sea Voy Y me he comido un Body Block De... De los Minions De la Vernos Y no Yo creo que podríamos Haber intentado matar a Kaylin O sea He tirado el Flash Super agresivo Sí Pero yo de verdad O sea ¡Wow! 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 Se te va la olla Vale, vale, vale Voy a meter esto Y que se vaya para atrás Y como nos desviemos Le va a tirar una Ultimate En la cara Pero Dios El Body Block ese, tío ¡Qué mal! Yo pensé que Por un momento Pensé de verdad Que podíamos matarlo Sin ningún problema ¿No? Pero qué va, tío Se me ha ido la olla Y encima el Body Block Ya ha sido Ha sido el colmo ¿Sabéis? ¡La Nami! ¡La Nami, loco! ¡Venga por la Nami! Tira la Ultimate Ahí del tirón Hombre No te lo pienses No le he tirado Ultimate Vale En mid Como está Buah, ese está bastante low ¿Se lo carga? Buah, si lo hubiera dado Toda, sí Vale, buena Vale, buenísima Cuidado Le he metido el Geal Fua, tío No le quiero tirar el Ignite Va, estoy Estoy nada Estoy a nada De... O sea, no tengo nada de mana Prefiero irme Cuidado con la Tristana Está sola Va, está sola Ya está muerta Esa Tristana está súper yolo Está muy yolo Así que si la dejo sola Es que es capaz de tirarse a por ellos ¿Sabes? En uno contra dos Si antes ha tirado una W para adelante Comiéndose una trampa No me lo quiero ni imaginar Vamos a empezar a hacer algo de roaming Vamos a ir para la top lane ¿Cómo va? Dios mío Dios mío La ha tirado a la torre La ha tirado a la torre Oh my god Si va a 0-3-0 Dios mío No me había dado cuenta 0-3-0 60 minions Y el Yasuo 104-2 Buah, eso va a ser un problema Tenemos un retraso En mito O sea, tenemos un 2-2-1 Me hype, vale Pero... Cuidadito con el Yasuo No me gusta para nada Un Yasuo fedeado El Yax Si sigue, si sigue farmeando Al fin y al cabo es un Yax, ¿no? Y se puede recuperar bastante Se puede recuperar muy fácil En cuanto llegue el mid-late Que será minuto 30 Más o menos Se puede recuperar muy fácil Pero mientras tanto Nada Guau, ese se ha ido a nada De vida Aquí tienen un ping No lo puedo quitar Porque hay 3 En la parte de mida Así que si paso por ahí Me van a matar Y punto Vale, ahí la he visto Porque ha salido la onda De la E de De B El Yax aguanta algo Si quiera, ¿no? Tiene el sable No tiene nada Para aguantar Absolutamente nada Ok Eso es malo, ¿eh? Para nosotros Vamos a ver Ahora mismo el Yax Creo que no hace mucho Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Poco a poco Se irá recuperando Como siempre La Tristana Va fedeada, ¿eh? Va a 3-3 La B también Lleva muchas kills De hecho A B debería haberse pillado Algo de daño Por el simple hecho Que se ha llevado 3 kills Y debería de De aportar el daño Que los otros no tienen Actualmente Vamos a por esta, ¿eh? Vale, está muerta Debería de Wow, no muere No muere, no muere Vale, pues sí que muere Sí que muere Madre mía, tío La ha explotado ahí La bomba Pero, Dios mío ¿Cuánto tiene eso de daño? La kit Le ha tirado 4 4 autoataques Ya sé que Ya sé que por cada autoataque Pues se suma, ¿no? El daño Pero no sé si ha sido tanto No sé cuántos autoataques Le ha dado, la verdad Entonces no tengo ni idea La Kaylin está por aquí Kaylin está por aquí Voy a tener esto Vale Ok A esa se le va la valla A la Kaylin esta se le va Que no veas Cuidado con el Cheat Vale, me lo he comido yo, ¿eh? Me lo he comido yo Vale Wow Se nos va, se nos va Drake, Drake, Drake Drake y abajo O sea, arriba deberíamos de De ayudar a esto La Tristana se le va todo, ¿no? Es que tira Vale, buena Buena, 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 buena Vale, este debería de morir No, debería no Este está muerto ya Yo lo veo muerto en mi pantalla Vale, perfecto Y encima kill para Para la Tristana Qué señor Voy a meter el Keal ahí Y me voy a vaquear O no sé si la Kaylin Va a querer morir Antes de vaquear No, creo que no Nos llevamos el primer dragón Eso siempre es bueno No hay que ir, no hay que ir Hay que ir a top Que nos están tirando todo, tío Hay que intentar parar Ese Yasuo como sea Vale, se ha ido para base Al menos esto no va a seguir Siendo pusheado La Tristana se ha llevado Dos kills más 5-3-1 94 Vale, 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 vale Tiene que tener filo infinito Dentro de poco, ¿no? Porque ha tirado ultimate El Cherad No hay nadie low Creo que la ha tirado Porque sí No tengo ni idea El blue se la ha llevado El Yasuo, vale Bueno, es algo normal Es algo bastante normal Ya que estaba Estábamos haciendo el dragón Y él estaba solo ¿Sabes? Buah, me la ha parado Me la ha parado Vamos a ver si Si aquí vamos a quitar el pink Que lleva un buen ratete Nos vamos a pillar la coraza Y después a lo mejor Me pillo algo de defensa Como el guantelete, ¿eh? Ya he dicho antes Creo que el guantelete Va a ser una buena opción ¿Aquí tienen algo? No, no tienen nada Vale, Blank tiene daño SM High creo que ha sido Bastante malo Ahora mismo tendría Rabadón Debería de tener un Rabadón Minuto 18 Bueno, 86 minions Eso también es un handicap Pero bueno Vale Uf, creo que va a costar Esta partida Se va a hacer lo posible Gente, como siempre Vamos a dar todo lo que podamos Y punto 22 segundos para el Ignite Aquí abajo está la Keling Tengo el flash up de nuevo Podríamos incluso divear Podríamos divear, ¿eh? Si no tiene flash La matamos Tengo botas de movilidad Es que tengo botas de movilidad Wow, pues Pues no sé Hasta qué punto Esto se va a poder ganar Oh my god Los Oh my god Los dodgerinos Los dodgerinos Riperinos Eh, eh Este, este No, hombre Pero eso Se le ha ido la olla, ¿eh? Vale, buenísima Oh my god Los dodges, loco No puedo hacer más No puedo hacer nada más Qué buena, tío Qué buena Sí, señor Este no tiene maná, ¿eh? Voy a ir para Voy a ir arriba A ayudar al Jax Que creo que no puedo hacer mucho Vale, buenísima Madre mía, tío Con los dodges Ha puesto nuestra tristana Pero vamos Más ward Imposible A ver si podemos tirar alguna torre Vale, perfecto Esa, esa que cae Nos vamos a pillarlas Con ward Y el Yasuo Creo que está viniendo Para mí O algún lado de estos ¿No? Cuidado con el Yasuo, tío Que ese va muy bien, ¿eh? Ese Yasuo 160 minions Minuto 10 Buah, minuto 20 Es una barbaridad O sea, es muchísimo Sin más Le he parado Le he parado No sé si Eh, vamos Buah, tío Vamos Vamos, vi Por el amor de Dios Holy shit Vale, he tirado Vamos Eh, le he parado Vamos Sí, señor El autoataque Sí, buena Buena, 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 buena Menos mal Perfecto Vale, tenemos coraza Vamos a comprarnos El talismán ya Lo siguiente que nos vamos a comprar A ver Podría ir Podría ir algo más de daño El guantelete de hielo Me vendría bien Porque ese Yasuo va bien También tiene una Kaylin Que no es mala He visto un buen quiteo Cuando estábamos Viveando aquí He visto un buen quiteo La verdad Entonces Uff Creo que va a ser necesario Comprarme Comprarme esto Incluso un Incluso un Randuin Después no lo descarto Eh No lo descarto Para nada Y como tiene un Fidel Pues una Legión Me vendría bien también Ya iremos viendo Que ahora mismo No soy multimillonario ¿Sabéis? Tengo que ir poco a poco Videándome las cosas Vale, ¿lo pillas? Ah, qué lástima, tío Eso, Dios mío Falla más Dios mío Que la destruyen, tío Oh my god Valcerá Necesita un poquito de Aims Que le están metiendo Unos dos Yelinos Esta partida Muy ricos Dios mío No muero Fuck Ayuda Joder Si pasa por ahí Si pasa por los tres Ya es que Es su render Me voy a vaquear Porque madre mía O sea, no sé ni cómo He sobrevivido ahí De verdad No sé ni cómo He sobrevivido ahí No me lo No me lo No lo puedo explicar Se puede ir ¿Eh? La olla Buena, buena Ultimate Vale, buenísima Buena Buena, buena, buena Eso ha sido buena Por parte de la B Ha tenido un buen timing Creo que la killing Se había pirado de ahí Entonces han tenido Un buen timing En lo general Ahí Vaya Eso se hace al Jax Igualmente Le está costando Le está costando Eso es bueno Para nosotros Yo creo Que le cueste al Al Jax O solearse al Jax Obviamente es normal No es un Jax Pero con Que vaya dos dos solamente Pero 180 minions Contra uno de 118 Y que le cueste Es muy bueno Para nosotros De verdad No solo son Los stats Lo que cuentan Vale, cuidado Que está por aquí El Fidel No tiene guard Aquí Que le acabo de mirar Ese ping Ya lo habíamos quitado Antes Hazte esto Si puedes hacerte Algo de la jungla Háztelo No, no te lo pienses Hombre Es más minions Para ti Por lo cual Vas a tener más ítems Y tal Siempre es muy necesario Eres el ADK Y estamos viendo Un Tari Que aguanta Una barbaridad Con poquitas cosas Básicamente Por la W Y porque somos Un stats de tanque Por lo general Y nada Bien Yo creo De momento Es una buena partida Vale, cuidado Ahí está reventado Está reventado De vida Si lo hubiera Si lo hubiera Dado esa última Q Por parte de Chira Lo hubiera Lo hubiera destruido Básicamente Jax TP Si Jax tiene TP Nos vendría bien Para este dragón No sé si No sé si está ya O se la han hecho No tengo ni idea De nada Vale, está aquí Ok Vale Dice que tiene El A que se Ok Joder Madre mía Loco No me han dejado Tío No me han dejado O sea Ha sido imposible Ha sido imposible Irme, ¿sabes? Está muerta Ha muerto en el aire Encima Es que ha sido imposible O sea Me han hecho una cadena De C Entre la Entre la Nami La trampa de la Kaylin Y el La E del Del Gerard Y la La Q del Del Fidel Creo que también Me ha tirado al principio De todo Es que ha sido imposible O sea Eso ha sido 6 segundos De CD De De CC Ha sido imposible Sin más No he podido hacer nada Nada de nada Vete para arriba Ahí ha estado bien Ahí ha estado atento Aunque no No le da tiempo Para baquear Ni de coña Tíralo ultimate Tíralo ultimate Vale, buena Ok Le ha quitado un flash Le ha quitado un flash De tirón Oh my god Oh my god Tío ¿Qué dices? Ha fallado eso Oh, está aquí Está aquí Está aquí Está aquí La veo La veo La veo La vuelo Vuelo a la Kaylin Vamos Sí señor Si yo lo he dicho Yo la estaba oliendo Yo la vuelo a la Kaylin Vale, perfecto Nos llevamos una kill Bueno Está bien He tenido que tirar el flash Y el Ignite Por eso A ver si puedo tirar esta torre No creo que Ni de coña Tirarla Pero a ver si puedo Bajarle algo de vida Es que si no No vamos a adelantar nada En parte de topa Mejor Ha tirado un TP Ahí el Cherat Así que vamos a ir a ayudar El Jax Creo que podemos Con mi ayuda Creo que sí Porque es un stun Después tira su E Y básicamente No debería de matarle Pero vaya Que ya su va bien Entonces No sé hasta qué punto Podríamos Nivel 12 El otro es nivel 14 Ese es el que más de la partida De momento El Jaxo ese Kill Cherat Dice Bueno Hasta que no tenga El Zonias Podemos matarlo Otro que se hace El Mejai A la de Blank Le viene bien Porque se está llevando Un montón de asistencia Y eso poco a poco Lo va cargando Pero es que el Cherat No sé Yo creo que es mucho mejor Pillarse un Zonias Con un Cherat Y más teniendo A la de Blank De enemigo Pero bueno Vale Está por aquí Este Perfecto Guau 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 Destrucción Destrucción Tío Destrucción Es lo que digo El Si el Fidel Carga la Ultimate Estamos zone Estamos zone Está muerto también Nada Ace Ace por cero Es por cero Si el Fidel Si el Fidel La carga la Ultimate Estamos prácticamente Done Dios mío Tres Tres votaciones De su render Por el amor de Dios Que le pasa a la A la gente Si está aquí a la Ultimate Vamos Morimos Morimos instant No tenemos nada que hacer Tío Es sencillo De parar a un Fidel Simplemente Que no hasta que Hacemos chase O no Ya no he podido Tirarle Ultimate A la Tristana Pero bueno Tampoco es su culpa Deberíamos haberlo parado O haber tenido algo de visión Para intentar parar Lo que sea ¿Sabéis? Aparte que Ya eso se ha soleado A la A la Tristana También Entre nuestra Backend Y eso es importante Siempre Va a estar complicado Ya lo he dicho Esta partida va a estar Complicada Bastante Voy a pillarme Algo de vida Antes que Antes que Acabarme El guantelete Creo que necesito El Randuin Creo que necesito Eso y después La legión El Randuin Porque creo Que voy a Voy a hacer una Voy a hacer una Zona de De defensa Vale Bueno Voy a hacer una Una partida Wow Tío Una partida De defender A A Tristana Si puedo Aunque esto Está Joder Tristana Se ha llevado Muchas 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 Muchos Mejais Antes tenía 5 Y nuestra Leblanc 13 Llegará 12 Y este 4 Es que Ahora mismo Mejai No es para nada Worth Hacérselo Pensar que Quita la mitad Si tienes 20 Te bajan A 10 Las cargas Es que Es una Mierda Es bastante Shit eso Vale Buena ¿Y este? ¿Qué leches? Wow Que está Al otro Madre mía Tío Nos hace Enteros Nos hace Enteros El Fiddle ¿Qué me estás Contando? Bueno A ese se le va A la olla También Bueno Es un Jack ¿No? Fua Casi se lo Hace Casi se lo Hace Tío Tienen Un Wart Ahí No No Tienen Wart Me ha Quitado 622 De una Última Que estaba Que estaba Poco Rango Estaba En el Filo Yo Sabéis Y me ha Quitado Todo eso Dios Mío Tío Me ha Un montón Es el problema De un Fiddle De que si Gastea Ultimate La teamfight Está prácticamente Perdida Solo por eso No hay que dejar Que la gaste Y no tenemos A ver Si que tenemos Pero no tenemos Tanta visión Mirad Mirad Los guas Que tenemos Ahora mismo Y este es mío Creo No Es que yo tengo ¿Dónde está? Bueno Bueno Yo tengo un Wart Y hay dos En el mapa Actualmente Imaginar ¿No? O sea Nuestra visión Es Shit No podemos Hacer nada Y menos Para parar A un Fiddle Cuando hay Un Fiddle Enemigo Siempre hay que Tener mucha 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 Visión De mapa Para cuando Esté Casteándola Pues quitársela Cuando antes Lo hemos hecho Aquí Y que la Vila ha tirado Un out Instant ¿Sabéis? Si no se lo Paramos Es lo que Digo Vale Aquí está Gurren Lagan A ver si Lo podemos Matar Que seguro Que sí Y Hacer algo Es que hay que Tirar alguna Torra Hay que tener Objetivos Es que No tenemos Nada Objetivos Aquí nos han tirado La mid Del tirón En ellos No hemos tirado Ni la Ni la primera Torre De mid Solo hemos tirado La de bot Nosotros Nada más That's all Y eso es shit Vale Este será Su segundo dragón Igualmente No Realmente No quiero ir O sea No sé A menos que lo vea Muy bien No quiero ir A por ellos A por ese dragón Focus Fidel Focus Fidel Y después Ya muere El resto Tiene Zonias Vale Vale El Fidel Está casteando Está casteándola Ya Ya os lo digo Está aquí Casteándola Míralo Bueno Ha muerto Uno Vamos Uno por dos Ok Va a tirar Ulti El 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 Cherad El Fidel Está por detrás Dale Blanc Su trabajo Debería de ser Intentar Deletear A el Fidel Ese es su trabajo Hola Hola Kaelin Cualquiera de los dos Dios mío Vaya Vaya burbuja Buen flash Por parte de él Pero vaya burbuja Eso ha sido muy bueno Está complicada Está complicada La cosa Vamos a por ellos El Cherad Miran donde está Tío Miran donde estaba El Cherad Estaba por ahí Estaban estos dos Solos Si hubiéramos ido A por ellos A full Yo que podríamos Haber sacado algo Yo que sé Al menos una kill Aunque tengamos Que tirar flashes Es que tenemos que hacer Tenemos que trijardear Su teamfight Es mil veces mejor Que la nuestra Y lo he dicho Desde el principio Su teamfight Es brutal Más teniendo en cuenta Que el Yasuba Fett Claro A la Tristana Se la solea Si quiere No es ni poder Defenderle Es un stun Si pero es que no No puedo ni defenderle Yo solo Ni de coña además Ni aunque tenga Randuin Que va Que va Eso no se puede defender Le mete dos críticos Seguidos Y lo baja a cero De cien a cero Que lo baja Y la Leblanc Es que no tiene Rabadon Minuto treinta y dos Una Leblanc Sin Rabadon No puede No puede ser Holy shit Man Le ha deleteado Tío De cien a cero De un combo De cien a cero De un combo Loco Que dices Madre mía Muy hermoso Joder Y quien Quien se lo esperaba Sabes Que le iba a deletear De un combo Pero bueno Es que tiene Tiene diecisiete cargas Ya Es que tiene mucho AP Tiene mucho AP Tiene un Rabadon Claro Él le ha dicho Pues voy a pillarme Un Rabadon Si total Mil damage W ¿Sabes? Va a tener una teamfight Que flipas Simplemente con el cherad No podemos bajarlo O sea Ese tío Nos hace la front O sea Se hace todo Se hace todo Realmente ¿A quién hacemos focus? A la A la alfides ¿No? Sería lo normal Para que no caste O a la Kaylin Porque es la de carry Y tampoco va mal El 5-4 Tiene tres ítems Que ese también revienta O al Chera Que nos está todo el rato Haciendo ciegue ¿No? Es que es complicado Es complicado La cosa En esta partida Buah Tiene que tirar flash Si no me mataban Ahí Fuera Fuera Que nos matan Tío La Kaylin Está fuera Por eso Pero es que no Es que nos matan El Fidel Ha tirado Un flash Bueno Para que no Lo matáramos Ahí Y ya está Y ahí Nos ha quitado Todo La Kaylin La Kaylin Se va a ir En serio Vale Buena No te lo pilles Eso Dios mío Lo que quita Lo que quita ese Tío Dios mío What the fuck GG GG La team fight Es suya Tío Sin más Bueno team fight Y todo Básicamente Ahora ¿Muere? No ha muerto 20 de vida 20 HP Ni 20 HP Ni leches Se lo hacen Please Ya me ilustan Vamos Están deleteando Todo el rato ¿Podemos? No, no podemos Ni de coña No podemos Ni de coña En fin GG Ah, se ha hecho Lo que se ha podido No sé No sé No siempre se gana Sabéis Pero Me da mucha rabia Porque esta partida Se podría haber ganado Y no hemos No hemos ni siquiera Podido tradear Todo lo que quisiéramos Es que no hemos sacado Ventaja De lo que podíamos De lo que habíamos ganado No hemos podido sacar Ventaja De ninguna manera Mirad el daño hecho ¿Vale? 16.800 Por parte de Leblanc En En 35 minutos Es una basura O sea Lo tengo que decir así Es una basura 16 17k Siendo un mid Siéndole Blanc 17k Siendo una tristana De carry O 12k El Jax Es que no No es posible Simplemente no es posible Por parte enemigo ¿Cuánto han hecho? 25.000 El Yasuo 30.000 El Chirat Eso es algo normal No Nos estaba Nos estaba destruyendo El solo Todo el rato Con su poke De sus habilidades Y después Decide Pues que si Castellaba una ultimate Es que nos volaba De hecho De esos 21.000 La habrá hecho En 4 teamfights La habrá hecho En 4 ultimates Pero vamos 100% seguro En cuanto a daño Ha recibido Casi seguro Que nosotros Vamos Hemos tanqueado Pero una barbaridad Mirad esto 38k En 33 O sea Si miráis Todos los de nuestro equipo Hemos tanqueado Más de 20 Cada uno ¿Eso qué significa? Que hemos comido Mucho daño Todo el rato Mucho daño Sobre todo Por parte del De Cherat Que solamente Un Cherat Haya recibido 12.000 Es muy poco Es sumamente poco ¿Cuántas veces Ha muerto Este mid? 4 veces De estos 12k Me atrevería A decir Que 7 son De muertes Y 4 solo De Geals Es decir Que solo le hemos Desgastado 4000 de vida En 35 minutos Es muy poco Hombre O sea Obviamente Estoy haciendo Un análisis ¿No? De lo que viene siendo Lo que hemos hecho Esta partida ¿Qué es lo que ha pasado? Pues realmente Nuestra fase de líneas Era mucho mejor Que la suya O sea Era bastante buena Lo que pasa Es que es lo que decía ¿No? Que si llegaba A un punto Que hacemos teamfight No podemos hacer nada Aparte De que nuestros ítems No han sido los adecuados Si os habéis fijado La Lebranc Por ejemplo Se ha pillado Un Mejai de primero Antes que un Morelo O antes que su Rabadón Incluso Antes que las botas Se ha pillado Un Mejai de tirón Aún no estando fedeada Si por ejemplo Yo hubiera ido 6-0 O 7-0 Pues te digo Vale Te estás fedeando Un Mejai va a ser bueno Para ti Pero que va Me ibas Yo que sé Si iba 2-2 Si iba 2-2-0 Con eso No te puedes hacer Un Mejai Con eso Te lo vendes O sea No te lo hubieras comprado Te hubieras pillado Una vara innecesariamente grande Y seguro Que la hubieras sacado Pero vamos Muchísimo Muchísimo Más provecho Pero bueno Se ha comprado eso Y se ha visto Que no la ha sacado Para nada de provecho Aparte Ha habido un momento Que tenía 13k O sea 13 cargas Perdón Pero si te matan Pero si te matan Dos veces Te quedas a 4 Porque es la mitad Y después la mitad De la mitad Entonces Es que El Mejai Ahora mismo Para campeones Muy ¿Cómo decirlo? Muy Que sean En ese tiempo ¿Sabéis? O sea Que estén Que estén 100% fedeados O que O que De verdad Vayan a aguantar Las cargas Como podría ser Una HANA Antigua ¿No? Pero es que Mejai Actual Ni para la HANA Lo recomiendo Porque es que Aunque tengas 20 cargas Y aunque No te vayan a matar Realmente Si te matan una vez Ya te quitan 10 cargas Es mucha P Realmente Es que no vale la pena No vale la pena Todo el tiempo Que hayas Gastado En cargar El Mejai Se te va En una muerte Que te puede venir Yo que sé En una teamfight Mal hecha O lo que sea ¿Sabéis? Entonces no lo recomiendo Y eso creo que ha sido Una de las principales Desventajas de nuestro equipo Que la LeBron No tenía el daño Que necesitaba Y no podía Deletear al Fide No podía Deletear a la Killing Que iba mal En un principio Ni al Xerath Ni siquiera Que se ha acabado Fedeando El Xerath iba 2-3 O sea Iba en negativo Y mirar como ha acabado Que era un campeón Que nos estaba haciendo Sigue todo el rato Haciendo poke constante Y era imposible Poder pararle O sea Un Xerath O lo bajas Del tirón O nada Lo malo de él Es que no tenía El Zonias Entonces Claro No teníamos nosotros Uno que pudiera O sea Que pudiera destruirle Al fin y al cabo Creo que ha sido Una buena partida Yo me quedo con lo positivo Una fase de líneas Muy buena Por nuestra parte Hemos sido muy YOLO Hemos muerto Dos veces creo Por YOLO Por dive O por flashes Etcétera Pero creo que ha sido Una buena partida Al fin y al cabo Hemos visto Un early game Bastante Bastante potente Entre Tristana y yo Tristana muy YOLO Todo el rato Pero bueno Ha salido bien Ha salido bien Al fin y al cabo Y después Después del MIT y el LAPL Lo hemos perdido No todas las partidas Se ganan Ni mucho menos Y nada Poco más Espero que os haya gustado Esta partida Como siempre Ya sabéis que Después a la tarde noche Hago lo que viene siendo Un stream en Twitch Durante un par de horas Así jugando con suscriptores O Ranked Nos lo pasamos bastante bien Con el chat Con la música que pongo Y nada Espero que os paséis por ahí también Y si os ha gustado el vídeo Pues podéis votarlo Con un like Comentario y suscribirse Que es gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Adiós